Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo ver el número de serie en reloj Huawei Watch Ultimate. Bueno, por lo primero que tenemos que hacer es deslifiar aquí hacia abajo una web. Después de ser más arriba ponemos aplicación ajustes. Aquí tenemos que bajar la lista hasta el final y abrimos última opción a cerca de. Y aquí tenemos que bajar un poquito la lista hasta que encontremos su número de serie. Y de esta manera podemos ver aquí más abajo nuestro número de serie. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme un like en el comentario. ¡Hasta la próxima!